Yo no sé que nunca puedo dejar de quererte una vez Hasta que no puedo hacerme ser bien lo que fuera Yo no sé si que nunca existo No entiendo, no sabes que Hasta que nunca tengo suerte Que ahora te puedes No entiendo, no sabes que nunca existo No entiendo, no sabes que nunca existo No entiendo, no entiendo, no entiendo 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 Quizás yo te ríe Y te ríe No sé si es el frío O no diré Pero solo te ríe No sé si es el frío O no diré No sé si es el frío O no diré No sé si es el frío ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias!